Música Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Yo soy el Grillo Juan ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? No te escucho, más fuerte ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Espero que estés muy pero muy bien Y que estés cuidando mucho en tu casa Hoy te voy a presentar mis instrumentos musicales ¿Y tú? ¿Ya construiste tus instrumentos? No te escucho ¿Y tú? ¿Ya construiste tus instrumentos musicales? Si es así, música maestro El Grillo Juan Es muy aragán Canta, baila y burra da plan Pica el orillo, toca el platillo Chum, 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 ch Y ahora es tu turno. ¡Hasta pronto!